En esta ocasión especial, me congratula sobre todo el saber que hay muchos jóvenes emprendedores, tanto investigadores como empresarios que llevarán a cabo un foro juvenil. La verdad es que el espacio exterior siempre evoca un misterio que expande los límites de nuestra imaginación. La fascinación con el espacio ultraterrestre nos ha impulsado a conquistar grandes retos tecnológicos, hazañas verdaderamente sorprendentes. Gracias a este impulso que trasciende fronteras, el ser humano ha cambiado radicalmente su posición y su destino en la historia. En esta noble y apasionante empresa, la cooperación internacional es clave, pues la conquista del espacio es una aventura humana, del ser humano en el más preciso sentido del término, donde las energías nacionales se fusionan en un gran esfuerzo global. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales deberán ser siempre foros de diálogo donde se definan los grandes objetivos y donde se arribe a los acuerdos más relevantes. En el pasado, la ONU ya ha demostrado su capacidad para intervenir con una provechosa visión de futuro y de sentido global. En 1959, la Asamblea General creó la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Este órgano intergubernamental se ocupa de coordinar la actividad que las Naciones Unidas desarrolla en esta importante esfera. México es miembro fundador de esta comisión y ha participado activamente en las dos subcomisiones, tanto en las de asuntos científicos y técnicos como en las de asuntos jurídicos. Hoy que México está en el proceso de fundar su propia agencia espacial, es indispensable recordar que debemos diseñar una política aeroespacial mexicana en plena armonía con el marco legal internacional que regula el espacio ultraterrestre. México refrenda su compromiso con los altos principios estipulados en los tratados internacionales, entre los que el de 1966 sobresale, pues estableció el espacio ultraterrestre como patrimonio de la humanidad. Esto implica que no puede ser objeto de apropiación por parte de ninguna nación, no puede ser excluyente, sin importar el grado de desarrollo científico o económico, todas las naciones del mundo tienen, debemos tener acceso a la exploración y uso con fines pacíficos del espacio ultraterrestre como parte que formamos de la comunidad internacional. Los mexicanos nos sumamos a la comunidad internacional aeroespacial con el espíritu de este tratado, en un ánimo colaborativo y de plena solidaridad. Por ello, en esta empresa nos debe guiar la salvaguarda de los principios rectores de nuestra política exterior que están consagrados en la Constitución Mexicana, su rayo, en particular, los de la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y muy especialmente el de la cooperación internacional para el desarrollo. México debe avanzar rápidamente en la formación de su política aeroespacial a través de su agencia con una serie de líneas estratégicas que forman una política de Estado. Primero, consolidaremos una plataforma infraestructural propia, es decir, una plataforma satelital de seguridad nacional y otra de utilidad social y económica, que ofrezca educación y medicina a distancia a millones de mexicanos que habitan en regiones donde la infraestructura terrestre no puede llegar con costos asequibles. En segundo lugar, fomentaremos un sector conformado por industrias altamente competitivas que generen derramas económicas y tecnológicas de alto impacto en un lapso relativamente corto. En este sentido, México ha avanzado mucho en la industria de manufactura aeronáutica y debe ahora penetrar con decisión en la industria aeroespacial. En tercer lugar, aprovecharemos el impulso que se está dando al sector aeroespacial como un vehículo ideal para la cooperación internacional. En cuarto lugar, procuraremos que la naciente industria aeroespacial en México se convierta en un catalizador de clúster tripartitas donde gobierno, empresas y universidades trabajen hombro con hombro para reducir la brecha que nos separa de otras naciones. Estos retos se nos presentan en un momento muy especial. Por ello, celebro que México haya sido distinguido con el honor de recibir y organizar la Conferencia Espacial de las Américas. Tenemos grandes expectativas sobre este gran acto. Sabemos que de aquí surgirán propuestas y acuerdos concretos de cooperación internacional. Sabemos que de aquí surgirán acuerdos que promoverán la utilización de la investigación y de las aplicaciones especiales a programas que beneficien directamente a nuestras poblaciones. Estoy cierto de que el plan de acción que emane de este diálogo será el documento guía para la instrumentación de políticas públicas en nuestras respectivas naciones. Este es un asunto que no debemos descuidar a nivel regional, por cierto. La armonización de las actividades de la Conferencia Espacial de las Américas con las del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe es una tarea importante que debe enfocarse en esta sexta reunión. Hay que garantizar condiciones para una sinergia positiva de ambas instituciones y hay que impulsar la adhesión de otros países latinoamericanos y caribeños al centro. Queremos que México esté presente junto a otras naciones amigas cuando la conquista del espacio sea una realidad plena. Al tiempo que superamos la barrera terrestre, forjaremos una industria, una comunidad de investigación y de desarrollo que se constituirá en polo generador de bienestar y fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras de los mexicanos y de todos los americanos. Es un honor que los primeros pasos firmes que México da en esta materia espacial los haga en compañía de nuestros hermanos de América y del resto del mundo. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.